Siento tu piel Y ya no puedo continuar si no estás De tu mano quiero caminar, mi muñequita Aquí está tu gala, es la hora de decir la verdad Deja la locura, me llevas a la luna Ven, 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 a volar Deja la locura, para que la duda Ven, 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 a volar Toma este pasaje, te invito a quererme Toma tu equipaje, te invito a quererme Tus flamos de viaje, te invito a quererme Ven, 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 a volar Deja la locura, baby, deja la locura Acércate un poquito, dame un besito Deja la locura, baby, deja la locura One, two, three, go! Oh, 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 y yo, y yo, oh, oh, y yo, y yo Oh, 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 y yo, y yo, oh, oh, y yo, y yo Es que no puedo contenerme cuando yo te miro Eres tan bella y no te vas a arrepentir You drive me crazy Todo lo daría por ti You make you my baby Y yo te quiero cerca de mí Te voy a querer, no me trates mal Este es el momento y lo vamos a intentar Déjate querer, yo te voy a amar El que no arriesga, no gana Y si no es hoy, es mañana Deja la locura, me llevas a la luna Ven, 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 a volar Deja la locura, para que la duda Ven, 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 a volar Toma este pasaje, te invito a quererme Toma tu equipaje, te invito a quererme Tus flamos de viaje, te invito a quererme Ven, 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 a volar Santáuche You need When it is Oh oh oh, y oh y oh y oh Y oh y oh 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 oh, y oh y oh 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 Gracias por ver el video.